Vamos a jugar a las escondidas con varios primos y yo re... Ok, yo voy a jugar otra vez este juego, pero no tengo idea que me voy a jugar. Aquí me entro. Mira, aquí me entro. Aquí me puedo jugar. Esto es genial. Genial. Pues claro. Esto. No sé qué es. ¿Puedo esconder en este baño? Sí. Después de que todos se escondan y que se escondan en nudo. Si no están listos, no vas a abrir. Jordi. Hay alguien acá. Antes hay que jugar para irte a tomar un hombre. Ay, me pegué. Bueno. Oye, ¿qué es eso? What the heck? Y ahora... Ay, que lo huele bien feo. No, mejor no es largo. ¿Por qué? A ver, amigos. Vamos a buscar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, lo que pensaba eras mal. No. Muero muy mal. Bueno. Bueno, amigos, ya no saltan solo... Cuatro. ¿Pero no han visto a alguien? No, espera. No hay mujeres en este juego. A ver aquí. A ver, a ver, ¿no? A ver. Ya, no. No. Vean, amigos. ¿Qué encontramos? ¿Otro? No, solo faltan todavía tres. ¡Ah! 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 Ahora hay que buscar. ¡No! ¡Ah! 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 Man, man, pero antes, jugar. Ahí está Jordi. Sí, lo que he pensado. Y ya solo nos saltan dos. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Hasta las próximas.